Me despierto y te siento, sos mi sueño Te veo volar, te quisiera atrapar No sé si un día me podré animar, no sé Cada vez que pienso en ti siento una locura, locura Son los acordes de una canción que cada día me curan, locura Cada vez que pienso en ti siento una locura, locura Son los acordes de una canción que cada día me curan, locura Quiero encontrar, te busco y me pierdo Un laberinto de historias, mil recuerdos No sé si un día me podré animar, no sé Cada vez que pienso en ti siento una locura, locura Son los acordes de una canción que cada día me curan, locura Cada día me curan, locura Camino, camino, para poder encontrarte Mi música, querida música Cada vez que pienso en ti siento una locura, locura Cada vez que pienso en ti siento una locura, locura Son los acordes de una canción que cada día me curan, locura Cada vez que pienso en ti siento una locura, locura Son los acordes de una canción que cada día me curan, locura Si también no me curan, locura Lasimientos de una canción que cada día me curan, locura Con estos acordes de una canción que cada día me一次 Gracias por ver el video No siguen en ti